Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy aquí en la escuela. Yo sé que yo he dicho a ustedes que ustedes no necesitaban venir, pero yo estoy aquí. Estoy haciendo este video para ayudarlos a escribir el texto que ustedes tienen que escribir. En el texto, ustedes van a hablar sobre un libro o una película, ¿sí? Entonces, pueden empezar así. Un libro que me gustó. Me gustó. Me gustó. Este libro fue escrito. Un libro que me gustó fue Tar Baby. Este libro fue escrito por Tenebuca Bleskrevet of Toni Morrison. Me gustó mucho los libros de Toni Morrison. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Me gustó. Me gustó los libros de Toni Morrison. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Mó bonded con tenebuca Bles Esta película fue hecha. Esta película fue hecha. Blee laget, blee laget, fue hecha en, og da sier dere, når filmen ble laget. Por ejemplo, si van a hablar del filme E.T. the Extraterrestrial. Esta película fue hecha en 1982. Me gustó esta película porque es una película interesante. Me gustó mucho la parte. O da kan dere skrive litt om en del av filmen som dere likte. Og det samme kan dere gjøre med boka. La parte del libro que me gustó más fue. Så dere kan bruke ord og uttryck som jeg anbefaler for å skrive teksten. Jeg har ikke tatt av jaka. Jeg har min chaqueta. Jeg har min chaqueta. Jeg har min jaka. Jeg har min chaqueta. Por que yo voy a tomar el autobús para volver a mi casa a las once. Por que yo voy a tomar el autobús para volver a las once. Por que yo voy a tomar el autobús para el autobús para el autobús para el autobús para el autobús. Por que yo voy a tomar el autobús para el autobús para el autobús para l autobús para l'autobús para la autobús para el autobús para el autobús para el autobús. Por que me gustó esta película? Wo policía jeer denme filmen? Por que me gustó esta película? Y si ustedes quieren escribir un libro, pueden escribir por qué me gustó este libro. Por qué me gustó este libro? Por qué me gustó este libro? Husk at spórsmålet, når dere skriver hvorfor, det blir por qué, to or. Det blir separat. Og når dere skriver fordi, blir det et ord. Og da kan jeg skrive en setning. Me gustó esta película porque, me gustó esta, o husk at jegsia me gustó, fordi det er fortid. Me gustó esta película porque, og da kan dere forklare. Por qué es una película interesante. Por qué es una película romántica. Y a mí me gustó las películas románticas. Så det er mye som dere kan si om boka, eller filmen som dere velger å skrive om. Skrive setninger selv, mea ure utryxum dere kan. Enkelte setninger. A mí me gustó esta película porque es una película interesante. Me gustan las películas que tienen comedia. Me gustan las películas románticas. Me gustan las películas con Tom Cruise. Me gustan las películas con, dere kan bare gi eksempler av alt som dere har likt og har. Alt som dere sindsat interessant, mea film, me buka. Me gustó este libro porque en este libro hay muchas personas interesantes. Porque en este libro hablan de lugares fantásticos. Me gustan las películas, me gustan las películas, me gustan viajar en los libros. Porque de eso me sigo, no, de eso me gusta, ¿no? De eso me diga o reírse en un b fiction. Ler un libro es como viajar. De oles en un b fiction es como reírse. De a mi erfaren. mis experiencias de que lesen un bóquita y que se un film. También se incluye información sobre la bóquita y filmen. esta película tiene esta película tiene 95 minutos me gustan las películas que tienen 90 95 minutos que es como una hora y 30 minutos no me gustan las películas con 2, 3, 4 horas no me gustan estas películas porque a mí me parecen películas aburridas con 3 horas de película eso no me gusta entonces yo prefiero las películas con 90 minutos esta película tiene noventa y noventa y cinco minutos entonces se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver el filme Se pasa en. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Sobre un filme, una película, en film, una película. Si quieren. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Y esto se pasa en la historia de los Estados Unidos. Ahora, yo sé que es muy difícil, pero espero que el día de hoy sea mucho mejor para todos. Entonces, una buena tarde para ustedes. Una fantástica tarde para todos. Por favor. Una buena tarde para todos. Buenas tardes y una fantástica noche. Adiós.